Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Con la conferencia denominada Las perspectivas sobre el entorno social, político y económico de Michoacán, Adrián Huerta Leal, presidente de Coparmex, compartió entre más de 200 estudiantes las experiencias que en su vida lo llevaron a ser un prominente empresario. En el marco del V Seminario Internacional de Derecho y Ciencias Sociales organizado por la Academia Michoacana de Ciencias y el Colegio de Abogados de Michoacán, el dirigente empresarial compartió su historia y expuso a los jóvenes cómo desde su trinchera buscó el apoyo de las autoridades para abatir los crímenes y las injusticias. Y es que vamos a ver al presidente de la República, vamos a ver al secretario Osorio Chong y les explicamos a ocho empresarios michoacanos qué estaba sucediendo y es que toman la decisión de mandar al comisionado Castillo con un equipo de 550 personas los mejores policías del país. Asimismo, hizo hincapié en la participación ciudadana como vehículo para lograr cambios en la administración pública estatal, tal como se hace en el comité de seguimiento para el plan Michoacán. Y ahí tomamos decisiones de hace tres meses para acá. Ya Nuevo León quiere su comité, ya Jalisco, ya los ciudadanos están preguntando oye, pues cómo lo hicieron, nosotros también queremos vigilar nuestros recursos. Tenemos que participar, que tenemos que despertar, que tenemos que meternos, juntarnos con otros compañeros, los que son abogados. El líder empresarial quien ha cursado diplomados en administración de empresas por el Colegio de Graduados de Alta Dirección y Mejora Continua por el Instituto de Organización del Cambio, en Liderazgo Social por la Coparmex y en Responsabilidad Social por USEM, precisó que hay avances importantes en el plan Michoacán gracias a la vigilancia ciudadana. Para Coasar TV, Fátima Miranda.